Bueno, no es el alcalde todavía el que está con nosotros, pero casi como si lo fuera, porque Fernando Olivera, Secretario de Turismo de Guanajuato, fue hoy uno de los más mencionados en este tercer informe de gobierno, tanto por el alcalde como por el propio gobernador Miguel Márquez. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Arnoldo. Es San Miguel Leyende la oficina alterna de la Secretaría de Turismo. Pues es San Miguel Leyende uno de los destinos hoy con mayor proyección turística en el Estado de Guanajuato, una marca que si bien no se construye en esta administración como destino turístico, se refuerza y se exponencia de manera muy importante a través tanto de reconocimientos internacionales y nacionales, como también de un trabajo con la inicia privada y el gobierno municipal para estar presente en muchos motivos del turismo en estos tres años. Entonces, bueno, pues aquí hemos invertido tiempo sin duda. A ver, ¿qué momento vives San Miguel? Porque, bueno, sí vemos que está dando un salto importante. Premios internacionales, menciones, reconocimientos de todo tipo, pero el tema de la planeación hacia el futuro, ¿no? Porque yo creo que estos destinos turísticos hay que cuidarlos mucho, Fernando. ¿Tú cómo estás viendo? Mira, yo te voy a compartir desde el ámbito técnico lo que estamos viendo en San Miguel. Hoy, una oportunidad para fortalecer otros segmentos que no sea la mera visita recreativa al centro histórico en el ámbito del turismo cultural. Hoy ya tenemos una relación... ¿Lo del reventona más? Pero mira, lo del reventón. ¿Qué era lobo? Yo creo que hoy no estamos hablando de la San Miguelada. Hoy viene mucho joven motivado por otras razones, particularmente las bodas. Cuando tú tienes una ciudad del tamaño de San Miguel de Allende, con un promedio de siete bodas cada fin de semana, tienes un componente joven. Son bodas foráneas, de gente que renta hoteles, que trae unas comitivas importantes, ¿no? Y que cuando tú vienes a la boda de tu amigo, de tu primo, de tu cuñado, no eres tan sensible a precio. No tienes problemas si te cobran, como cobran muchos hoteles aquí, cuatrocientos y seiscientos dólares. Lo pagan. Alguien que viene a una boda de San Miguel de Allende, a lo mejor está dispuesto a pagar veinte mil pesos por un fin de semana. Ese es un promedio de gasto muy importante que no tiene otra ciudad que no sea de playa en este país. Entonces, ves a jóvenes divirtiéndose, cosa que yo veo muy bien. Pero hablando más allá de las edades y de la motivación principal que pueda ser el tráfico de visitantes o de turistas fin de semana, sí es un ratio que ya no debe de crecer. Hoy tenemos seis visitantes, esto es, gente que invierte horas en el destino, pero que no pernocta, que no duerme, por un turista que duerme. Eso ya le genera una carga muy importante en número de visitantes a espacios comunes de visita que un turista quiere disfrutar con más tranquilidad, con más espacio, con más esponjamiento, como dicen los españoles. Y que entonces lo que tenemos que hacer es que sí la gente aproveche San Miguel de Allende, pero de inmediato reconozca otras actividades. Algo que estamos fortaleciendo mucho desde la Secretaría, y tú has dado cuenta de ello, es la creación de la Asociación de Turismo de Naturaleza y Aventura de Guanajuato. ¿Por qué con San Miguel de Allende lo traigo a cuento? Porque aquí están tres de las cinco más importantes operadoras de turismo de aventura en el estado, que están empezando a hacer actividades muy tempranas, como pueden ser los vuelos en Globo. El año pasado... ¿Con municipios aledaños además? Además con municipios aledaños, pero también dentro del municipio de San Miguel de Allende. Tú vas aquí a cinco minutos de donde estamos en este momento, y hay tirolesas, hay rapeles, hay vía ferrata, hay actividad de turismo de aventura, de ecoturismo, muy bien organizada, cabalgatas en Caña de la Virgen. Tenemos dos mil trescientos... Bueno, y mencionas una cuestión importante, la zona arqueológica. La zona arqueológica, que de suyo, bueno, pues está poco a poco creciendo en una probablemente de nuestras más complicadas de promover zonas arqueológicas, porque hay que hacer una caminata importante de un par de kilómetros para poder llegar a la zona arqueológica, pero que de todos modos está creciendo en número de visitas. Los vuelos en Globo, aquí en San Miguel de Allende, hubo dos mil trescientos vuelos en Globo aerostático de turistas de fin de semana. Entonces, esta diversificación está cambiando. Inversión en prestaciones de servicios turísticos, ¿hay cadenas ya interesadas en maneras? Sí, tenemos confirmada la inversión de un hotel Aqua, full service, de parte de Posadas de México, ya con terreno. Tenemos también la notificación por el director de expansión de Latinoamérica, de Hilton, con un hotel convention center, también full service en San Miguel de Allende, que ese es el tipo de hotel que va a acompañar a hoteles como Rosewood, como Matilda, inclusive, en algún sentido, hotelería de convenciones como Real de Minas, que tiene un buen número de habitaciones. ¿Y pensado para que infraestructuras de esta magnitud tampoco impacten la ciudad y se siga conservando? ¿Cómo mantener ese equilibrio? Son hoteles que no quedan dentro de la ciudad. Son hoteles que al requerir, al menos entre ocho y doce mil metros cuadrados, ya no hay esas superficies en el centro histórico. Y con los precios de equipos más. Y con los precios que hay hoy también en el centro histórico, pues el costo por metro cuadrado haría inviable un proyecto o muy difícil de llevar a cabo hacia las afueras, que es hacia donde está expandiendo la propia ciudad en su desarrollo, yo creo que le va a ser muy bien. Hablábamos fuera de la cámara hace un minuto del impacto que ha representado un recinto ferial de tamaños modestos, como es la casona, estamos hablando de los mil cuatrocientos metros cuadrados, y que ha provocado en la atracción de congresos y convenciones en los últimos nueve meses del año, en lo que llevamos del año, un incremento en ocupación de nueve puntos porcentuales acumulado en el año. Hoy estamos entre el orden del 48 y 49 por ciento de ocupación, ya solamente a tres o cuatro puntos de la ocupación promedio del Estado. San Miguel Leyenda, a pesar de tener este gran prestigio y esta gran demanda de fin de semana, había sido una ciudad de domingo a jueves vacía. Y hoy, con estas convenciones, ya lo compartía el presidente municipal, más de 60 convenciones en lo que va del año, están empezando a generar un incremento, están generando un incremento entre semana, que son esos puntos porcentuales que de inmediato impactan en el beneficio de la ocupación acumulada, pero también de los puertos ocupados. ¿Qué me dices del resto del Estado? ¿Cómo vas en otras partes? ¿Es la locomotora San Miguel que va a generar? No, mira, tienes muchas locomotoras hoy. Yo creo que la complejidad de la promoción y del posicionamiento turístico de Guanajuato es hoy tener muchas ciudades teniendo muy buenos resultados. Cuando tú tienes un Estado con pocas ciudades medias, el enfoque es muy claro. Cuando tienes a Celaya teniendo, junto con Salamanca, los crecimientos porcentuales más altos en ocupación en el país. ¿No son de negocios? ¿Son también ya turísticos? También es turístico. El turismo de negocios acompaña al desarrollo industrial, al desarrollo corporativo, porque tienes que generar la prestación de servicios. Ese turismo de negocios, IO corporativo, IO industrial, también es fundamental, porque detrás de ello también vienen más restaurantes. Tú estás viendo la apertura de centros comerciales en Salamanca, en Irapuato, en Celaya, que acompaña nuevos restaurantes, nuevas propuestas gastronómicas, que van de la mano con una nueva demanda, que no te la va a dar el turista de fin de semana. Esa demanda y esa nueva oportunidad de empleos se va a dar. ¿Dónde más se está sucediendo? Bueno, León, Guanajuato, que se ralentizó un poco entre el 13 y el 14, el número de cuartos ocupados, hoy otra vez está arriba de 8 puntos porcentuales, en cuartos ocupados netos, no en porcentajes de ocupación. ¿Hay quienes piensan que Poliforum necesita darse un impulso? Yo creo que Poliforum va a vivir en el 2016 una, ¿cómo podemos decir?, una estrategia para activar las ventas. Yo creo que sí, hoy estamos en la oportunidad de traerle más negocio a Poliforum, pero déjame decirte también en qué ríptica lo estoy diciendo. Hoy vamos a crecer en los próximos 24 meses entre 4 y 6 hoteles más en León, Guanajuato. Eso va a poner a León, Guanajuato por el orden de las 9 mil habitaciones. Nosotros tenemos una ocupación promedio en León, Guanajuato entre el 50 y el 53%. Nosotros vamos a tener disponibles en un par de años algo así como 4 mil habitaciones para congresos y convenciones. Cuando tú ya tienes 4 mil habitaciones disponibles sin contar con el corredor desilado, que prácticamente son otros 6 o 7 hoteles o a lo mejor 9 de aquí a dos años, eso nos va a tener la posibilidad de traer congresos de 7 y de 8 y de 9 mil personas. ¿Es un mercado al que ahora no habíamos aspirado? Que es el que no podemos aspirar porque nuestro techo anda por ahí de las 4 o 5 mil. Entre ese tipo de tamaños, de habitaciones que demandan un congreso, habemos a lo mejor 25 ciudades en el país. Cuando te subes un escalón hacia las 7, 8, 9, 10 mil personas, entonces hay solo 3 o 4 con las que vas a competir ese congreso y esos congresos tienen que itinerar por fuerza. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a la misma ciudad. Entonces vamos a entrar a esa nueva oportunidad a pelear en el 17, en el 18. Recordemos que este negocio de los congresos y las convenciones no se gana para entre 3 meses. Vas y peleas la del año o dentro de 2 o dentro de 3. Entonces Poliforum tiene que entrar entendiendo esa nueva dinámica en el incremento de cuartos ocupados a través de nuevos congresos que no podían caber en León, Guanajuato hasta apenas hace muy poco tiempo o que van a empezar a caber en los próximos meses. Sí, es cierto que Poliforum en la estructura público-privada que mantiene hoy el modelo de negocio, pues lo hace difícil a veces en tratar de atraer cierto tipo de congresos que también hay que decirlo, los organizadores de congresos cada vez aprenden más y aprenden más a pedir gratis, que eso no necesariamente es positivo. Hay muchos recintos feriales, tenemos 75 recintos feriales en el país, más de la mitad administrados por los gobiernos estatales. A veces el piso es gratis. Entonces nosotros no regalamos el piso en Poliforum. Déjame preguntarte una cosa. Japón, la relación con Japón, habida cuenta de que ya tenemos aquí una población significativa y que va creciendo, ¿se hace trabajo de promoción allá? Sí, justo en este momento estamos participando en aproximadamente 8 horas en la inauguración de la Feria de Turismo de Japón en Tokio. Tenemos ahí a nuestro director de Relaciones Públicas junto con el Consejo de Promoción Turística de México invitados particularmente Guanajuato por la Asociación de Agencias de Viajes Japonesa con quien ya tenemos un vínculo y también un vínculo con las agencias de viajes japonesas que primordialmente atienden a las grandes empresas en Ciudad de México y ahora también ya con algunas de ellas con sucursal en Irapuato. Agencias como México Canco, una de las más importantes agencias de viajes japonesas mexicanas, están ya con oficina en Irapuato. Toyo Viajes también de Nobutaca Huacui, perdón, presidente, ya está operando también en Guanajuato, particularmente con las armadoras, las grandes, y hoy tenemos ya nuestra promoción allá. La marca Guanajuato en ciudades o regiones como Hiroshima empieza a ser cada vez más común. Nosotros vamos en este momento a la Feria de Turismo de Japón ya para negociar presencia en catálogos para turismo recreativo o turismo, digamos, de vacación hacia Guanajuato, pero también para perfilar la campaña de publicidad que haremos ya en Japón en 2016. Vamos a empezar a tener presencia, junto con el Consejo de Pronoción Turística de México, en campañas cooperativas, ya campaña en espectaculares, en ciudades como Tokio. Hay que decirlo de esta manera, y lo estamos aprendiendo, el 70% de los más de aproximadamente 100 o 110 mil japoneses que viven en este país están en la zona como va a Tokio. Ese es el gran mercado. Particularmente para Guanajuato, Hiroshima, la prefectura, se convierte también en un mercado natural por masa. Pero son, digamos, los dos lugares en donde nos vamos a concentrar en 16, 17, 18 para posicionar un mercado que se va a convertir en una relación Guanajuato-Japón de friends and family. Como bien lo dices, hoy tenemos ya una comunidad asentada de japoneses en Guanajuato que le va a entrar a la visita de familiares y de amigos a este destino. Pero se encuentras ya en todos los restaurantes del corredor del Guaquín. Hasta en las taquerías, eso es bien interesante. Esa biculturalidad que prácticamente existe en los supers, tú has visto seguramente cómo hay en Irapuato. Secciones ya de... Secciones de Japón, pero también pescaderos que cortan en el súper el pescado, cómo lo necesitan ellos, y otro pescadero que nos lo corta como nosotros comemos nuestro filete empanizado en casa. Pero esa biculturalidad ya está dando, escuelas biculturales, como ya vimos en Irapuato en este periodo escolar que terminó apenas y que inicia otro nuevo periodo escolar ahora para escuelas primarias biculturales, no bilingües, biculturales, que es muy importante. Absolutamente. Fernando, gracias. ¿Cuánto tendrás una exclusiva importante que darnos, pero así la dejamos, no? Pues bueno, muy pronto sí, esperemos que sí la podamos dar ya en muy pocos días, pero yo creo que importante será. Muy bien, gracias. Gracias. Fernando Oliveira, secretario de Turismo de Guanajuato. Continuamos.